Bueno, es que llevo unas semanas, como siempre, algo que es lo último, sabes, pero claro, hoy es el último partido, pero estoy muy orgulloso de nuestro equipo, porque hemos hecho un paso muy adelante, si veo los últimos 5 o 6 meses, como estaba el equipo y como está hoy, luchando con los mejores, y yo creo que este equipo tiene un buen futuro, tenemos que creer que jugadores juegan muy buenos y espero que sigan mejorando y yo les voy a ver en la tele. El profesor, 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 la cual es que se puede hacer, uno de ellos en la próxima vez.